Amigos de Equaman TV, nos encontramos en esta ocasión en Queens, Nueva York, en la Johnson Boulevard, en Warden Street. Pero, ¿qué se imaginan? Me encuentro aquí con mi gran amigo Pepito. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Ha sido un placer. Nos conocemos en Facebook, nos conocemos, digamos, en la radio, la he escuchado, pero nunca en persona. Es un gusto estrechar tu mano. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias, Equaman TV. Amigos, ¿qué tal? Mucho éxito para todas aquellas personas que siguen cada uno de los pasos y producciones de este innovador, este emprendedor ser humano ecuatoriano que siempre viste de amarillo, azul y rojo porque lleva el concepto de la unidad ecuatoriana en cualquier parte del mundo. Un abrazo y besos de Pepe Saenz para todos nuestros amigos. Pepito, antes quería hacerte una pregunta. ¿Cómo así por de mayor? Tengo entendido, según los medios sociales, que venías a hacer un seminario por aquí, ¿no? De locución, de todo eso. Sí, tuve el honor de ser invitado por mi gran amigo César Aallora. Él es representante, pues, y directivo de Radio Impacto 2, en la cual, pues, César nos invitó para que podamos nosotros transmitir nuestro conocimiento y toda nuestra experiencia a la gente ecuatoriana e hispana del mundo que se instruiste en este campo de la comunicación hablada. Felicitaciones. La bestia más a mente tenía otro programa. Yo, si no, hubiéramos venido por acá también porque me interesa. Pero, ¿qué le parece si el próximo año vamos a estar con todos ustedes aquí en Radio Impacto? Porque esto se va repetido en los años, me imagino. Lo que Dios me imponga. Ya. Siempre. Cuéntanos un poquito acerca de tu show, muy bien pegado aquí en los Estados Unidos y también en Ecuador. Él es el áncor de Hilda Murillo, un programa que tiene muchos años en la televisión ecuatoriana, especialmente en Equavisa, según tengo entendido, ¿no? Así es, efectivamente. Tengo el honor de trabajar con esta gran artista ecuatoriana que es reconocida como la ecuatoriana universal, quien, pues, en muchos años ha hecho, pues, historia cantando y relevando lo que es la música ecuatoriana. Ahora, dándole la apertura a los artistas ecuatorianos dentro de la patria y de cualquier parte del mundo y a los artistas del mundo entero que a través de este show, a través de Equavisa Internacional, quiere enviar a su pantalla. Muchos hermanos de Equavisa siempre colaborando también con Equamant TV. Y yo también he estado colaborando con unos programas aquí en Estados Unidos, con el show de ¿Qué pasa esparza? ¿Qué esparza en Nueva York? O sea, el programa, ¿no? Pero muy interesante, la verdad que es un gusto verte, digamos, es un honor estar a tu lado, para que, digamos, este, un gran... ...corto de... ...ancor de la televisión ecuatoriana. ¿Qué nos aconsejas para Equamant TV lo que estamos haciendo? Que nosotros somos improvisados, tú sabes, somos la televisión y el internet, pero así que así seguimos una regla de lo que es la... Seguimos a ustedes, nos guiamos por los programas que ustedes hacen. ¿Qué nos aconsejas a nosotros, ya que hasta vos has visto a Equamant TV, a que lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer? Bueno, Equamant TV puede continuar en el proceso de crecimiento, en el proceso de evolución. Ya dio el primer paso, lo importante, ya comenzar a proyectar y comenzar a hacer historia y novedad a través de lo que está brindando en la pantalla a través de las redes sociales. Muchas felicidades. Lo único que tienes que aprender, digamos, no aprender, sino que incrementar dentro de la producción de Equamant TV lo que es el guión técnico para darle más forma y continuidad a todo lo que estás haciendo en favor de la comunidad ecuatoriana e hispana. Si tienes tú una agenda de lo que es producción durante el mes, la gente va a saber qué toca la próxima semana y así lo vas a tener más informado. Hemos estado trabajando en eso, pero lastimosamente es algo, digamos, que lo hago yo como un habit, como algo, digamos, algo el fin de semana. Si estuviera yo en mi estudio y gente que me quiere promover, promover, digamos, el canal, lo haría los siete días a la semana y muchas gracias por tu consejo, la verdad, digamos, eso es verdad, si no tenemos una programación diaria o semanal, ya la gente sabrá lo que van a ver y todo eso. Pero lo vamos a tomar en cuenta. Hermano, ha sido un gusto haberte visto por aquí, por Nueva York, y muy bien, a ver si te vamos a visitar al show de Seguida. Sé que Acuamante B está haciendo muchas cosas buenas por nosotros.